y así vamos la fecha número 6 del micrófono fecha número 6 de la liga hay más lesionados vamos a ver ahora quién ahora quién de nuevo ahora Barzagli por mi lateral izquierdo se para lesionando alexandro ya está recuperado así que Barzagli se queda afuera quién más no hay más no hay nuevos convocados vamos para el match ¿quién toca? ¿quién toca? ¿quién toca? ¿quién toca en esta nueva jornada? a ver Turín un clásico Torino contra la Juve la Vecchia Signora vamos Pipa sexta jornada hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo se viene, se viene el interno hola hola ¿cómo están? un placer saludarles soy Fernando Palomo al lado mío como siempre en cada una de las transmisiones de EA Sports Mario Alberto Quimpes les estaremos llevando un partidazo de toquete para ganar el partido ojalá que este partido esté a la altura pero no lo es Turín no, no es de tal área es imposible Marito que partidos como este me digan que comienzan apenas cuando el árbitro pita el arranjo cuando terminan porque el árbitro dice que su silbato lo ha finalizado Torino, Juventus, Acán, Turín, Mario se viven por siempre, nunca termina todos los días del año y sin vacaciones podemos decir porque realmente son partidas muy interesantes a pesar que siempre hay un favorito este es el equipo titular de la Juventus hoy va el partido de lo que esta formación promete la posibilidad de jugar muchísimo por los partidos abrir los espacios que adentro será difícil encontrar el partido de la Juventus ojalá ojalá el GST se caía anteo vieron wind vieño rí 9 m 2 gol un gol temprano que me contarás te parece que me venís más una nueva demostración de la elegancia de este artista no solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros y era muy difícil de hacerlo el partido que recibe su primer gol estamos 1-0 Steiner quinta el suelo de peligro como Robert de Ramón y el niño ha recuperado ya la pelota para su equipo Fricco transporta la pelota transporta la pelota solo de ataque Benítez colón cuadrado Higuaín ¡Qué dira! Aquí puede haber una oportunidad Todos los costes Ahí está el Pipita El Pipita Ha pegado la pelota en un defensor Será córner El tiro de esquina Con peligro de Pablo Iguala Ese buen cintro Gol, 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 gol ¡Sí, señor! Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujaron. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Y, Guayín! ¡Cabezos se les enojaron más! 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 Se van acercando bien una oportunidad clara. ¡El alquilo que le evita! Entra el jugador y quizá tenga una Afortunado, le han quedado las pelotas Justo donde estaba en peligro Buen cuadrado Ojo con Higuaín Douglas Costa Quieren abrir el campo para atacar por dentro ¡Vamos! ¡Se ve increíble! Quizá por acá encuentre la oportunidad Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Alexandro Intentando abrir el campo Era buena la intención, pero le cortan el balón Ahí va, habilitado para definir Se acerca y crea peligro La pelota que abandona y saca de manos Ahí se pone la pelota en movimiento Bien, Gigi Tira, tira, que puede hacer mucho, ¿eh? El sistema de reforzamiento central Bien tapado, bien La tecnología del fútbol La tecnología del fútbol La tecnología del fútbol En la tecnología del fútbol Tira, que puede hacer mucho El fútbol Sí, no hay una cosa Tira, que puede hacer mucho Y no hay un poco Aquí puede haber una oportunidad el complemento del partido. ¡Epa! Este es buena. Lo han parado en cinco. Vasily, valor interceptado, le ha completado la jugada. Se viene bien pegadito la raya. En este caso, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo, es eso. Aleksandro. Dybala. Transporta la pelota a zona de ataque. Viene de Pianix. Leksteiner. Sigue sin parar, gana Terreno. No, para la entrada. La pelota se que suelta. Ahí está. ¡Qué duro! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde. ¡Saca! ¡A los dos puños! ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Saca de banda que puede darle ventaja. Aleksandro. ¡Ahí va Pianix! presten atención a sus pantallas es ahí donde les avisamos que el equipo local volverá a jugar en esta pantalla y es por su momento entra el jugador ojo con esto que mira juega por el carril de fuera era buena la intención pero les cortan el balón ha recuperado ya la puerta por su equipo solo 20 minutos le está quedando este partido hay falta pero lo deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser ahora que tiene la pelota lo que puede conseguir con ella le ha caído un regalito con moño y todo el pie todas las costas San Miquedina se acerca zona de ataque en esta lamentable zona y al comienzo del partido pensábamos que la habilidad de este jugador iba a superar a la defensa centraria pero no estaba inspirado lo defensa de todos mejores y la poquita que ha tenido no la ha sabido en este canal Basili Basili una pelada le sacaron provecho a este corte y ahí se viene el tiro de esquina en 10 minutos se termina todo Juan Cuadrado otra buena pelota compañero hoy está iluminado queda la incógnita en el aire quien para ganar este encuentro tan parejo este equipo con esta defensa no solamente van a superar el partido de Dios sino en toda la temporada el Pipe Higuaín Dybala lleva la pelota suena de peligro balón cargado de peligro jugamos 120 segundos más de fútbol en este ¡Epa! ¡Qué buena! le sacan el balón y se escapa Higuaín puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Astro Boy Dybala Espiales que tiene el balón ahora con ella Paulo Dybala ¡Eso! ¡Eso! ¡Durra cosa en la última! ¡En la última! ¡No se lo creen a nadie! ¡Lo están ganando! ¡Es un gol! ¡De ellos que se inician en los últimos minutos! ¡Gol es gol! No sé si es el gol Mario que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido Yo no sé si será el partido pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía ¡Este gol será definitivo en el resultado del partido! ¡Y todo es todo en la doble del tiempo de suerte! ¡Muy bien! 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 9 juegos disponibles muy bien y así va quedando la tabla de posiciones jugadas 6 jornadas la juve con 18 milan 14 y bolonia con 14 también son las primeras posiciones muy bien nos vemos en la fecha 7 no se despeguen del canal de scorer 82 nos vemos chau chau